hola amigos qué tal cómo están espero que estén bien pues nosotros y ya como ya pudieron ver en el vídeo anterior ya se preparó la comida y ahora pues nos vamos a almorzar mi mujer y yo así es amigos así que salen de la cámara hola y está delicioso está delicioso pero con verlo unos bien se siente que si está bien más de más como el tipo de chapín bien rico aquí y no tomará pepsi no le va a ser mal y está cumpliendo la dieta hasta yo también porque como ya no tengo tampoco puedo tomar tampoco el potre y un boquillo y sentarlo porque le va a tomar a ella mejor no traigo nada solo le traigo jugo para el sal la visita entonces y y el aguacate dios le dio el toque más que sus manitas lo dejo todo lo que la cocina yo me lo como ah si todo se lo come el todo se lo come el todo se lo come el es tan delicioso si es tan delicioso más con los abacatitos si que todo su toque calidad el aguacate yo lo como sin tal porque eso me han recomendado porque dice que es muy bueno para el embarazo es por eso es que yo como el aguacate sin tal porque no sé si ayuda o tiene muchas vitaminas no sé pero también mi mamá si me lo ha recomendado también coma mucho aguacate no sé qué servirá eso no sé amor yo creo que es bueno las personas que nos van a ver en este vídeo que comenten que si es bueno el aguacate como dice Dayana mi esposa porque no me gusta decirle Dayana me siento yo me siento algo raro ella y yo nos conocimos y desde el principio le dije yo que nos íbamos a tratar bien de cariño de amor de bonita chula yo le digo un montón de cosas pero no le digo si por su nombre porque no me gusta muy feo se escucha ni ella tampoco me dice por mi nombre no me gusta a los dos no nos gusta que nos llame por el nombre de nada que solo porque cuando fuimos novio si le van a decir chula bonita mi amor mi princesa luego nada que ver así le dije desde el principio y así le voy a decir hasta llegarnos viejitos vamos a y vaya que ella también porque no me dice por mi nombre lo que sólo así con cariñito nos hablamos y no tenemos de esos de que no nos desconfiamos de decir pongamos si ella sale no estoy yo ahí celándola que se va con otro que no nada que ver no pasa por mi mente porque los celos son malos destruyen los matrimonios la verdad nosotros no estamos casados pero si ya nos vamos a casar muy pronto porque ya no me gusta hacer eso así porque así como dijo mi hermano no somos esposos como nos dijo en un comentario casi iba a llorar porque le dijiste que en payana no es su esposa pero ya que está conmigo sí porque ella es mi media naranja mi media fresa necesita así como a mí sí los espaguetis me encantan más los frijolitos le da sabor a todo le da sabor a todo eh cuando hay frijol puedes comer tu huevito así como en torta estrellado o revueltos o con cebollitas y así va más eso comemos en la cena a mí me conviene más comer huevo en la cena y en el desayuno ya en el almuerzo como que no dan ganas porque ya en el almuerzo pollo miren amigos estamos comiendo pollo en el almuerzo jajaja 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 ahora cuando no hay sí toca que comer lo que sea toque comer no pero siempre hay amor jajaja por primera vez comiendo juntos acá jajaja 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 y lo bueno que nos tenemos un cariño que no no que no nos maltratamos bueno no nos ofendemos ni a mí ni yo a lo que ahí nos tratamos bien con cariño con amor como les vuelvo a repetir no sólo porque es cuando era bonito no nada que ver así la molestia y así tenemos que llegar hasta aquí tenemos que ir a comportarnos hasta que no estarán aquí menos para de comer de que llegamos bien ya llegaron sus 17 18 y empieza a buscar y la de saberlo porque no eres una niña normal es una familia peluche y a mí me gusta ver este programa bien bonito que calor que está haciendo ahorita porque estamos almorzando por eso como está caliente la comida las tortillitas lo que nunca hace falta en la mesa aquí están las tortillitas como ya terminó y solito más al comer a mí no no es que lo que pasa es que se me olvidó tapar la comida ves ya te gané yo como despacio como también sabrosita que disfrutaba o sea la carrera con que lo están corriendo amor no me vació así como ella estuvo en el ejército qué calor que está haciendo lo importante es que ya no se diga que te preparé carne y todo eso porque la verdad es mejor comer así que estar comiendo carne todos los días como dije una vez cuando grabamos un video comía chatarra que si me dijeron que comía chatarra es que era en lata yo porque no sabía cuáles son comía chatarra yo dije porque es más barato yo dije yo comía chatarra entonces me llamé en los comentarios me dijeron no Teo no es comía chatarra lo que te hizo Dayana eso es natural porque comía chatarra es lo que venden así en bote eso sí es mamá ajá por ejemplo el fijo de cal lo que es así las sardinas el atún algo así todo eso son cosas en lata esas son las que tienen comidas chatarra por ejemplo las comidas que comprasen en la calle esas sí son comidas chatarra como no me habían dicho cuál es la comida chatarra y cuál no dije yo mi mente es eso dije yo como era barato que si no que si me dijeron los leí los comentarios que me dijeron que no que ese no es comida chatarra esa es comida comida que es natural son proteínas proteínas algo así me dijeron ajá por eso que dijeron que los huevos no es comida chatarra porque por ejemplo el huevo criolla también son proteínas mucho mejor que de la gallina de la gallina deberíamos haber cuando un par de gallina nosotros y lo vamos a tener ahí que tengan sus huevitos vamos a echar a los pollitos mi mamá así como tenía de esos pero como allá cuando estaba viviendo los antes hasta allá andamos pegados los cañones andamos pegados los cañones andamos en las cocinas y nos van a hacer grabar los videos con Eddy y ahí nos venimos para acá pero como aquí hay mucho muchos ladrones algunos que no entienden ven así ven son ladrones que en veces no pueden ver un pollo porque ya tienen un sondazo y se lo llevan y se lo comen bueno así es como quedó el almuerzo ya no hay ya él terminó la comida pues es lo bueno verdad que ya haya gustado y pues amigos espero que les vaya a gustar ese video verdad es por primera vez que yo como con él acá en la mesa en cámara porque ya otras de cámara siempre comemos acá bueno mi lugar es aquí y él acá solo que ahora él se pasó para acá y yo me puse acá así que espero que les va a gustar ese video adiós amigos hasta la próxima